El Señor fue acabado de luz y todos mis pecados los que fue en la cruz En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, en la mano Jesús, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. En la luz de los baños, dijo mis pecados, los que pude a tu mano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!